Camino viejo de mi vereda Por donde tantas danzas pasé Llevando al hombro mi taleguera Con mis cuadernos y mi pizarra Rumbo a la escuela de doña Inés Recuerdo mucho que en sus orillas Crecían amarbanas, la vellinas Las amapolas y el girasón Y que las aves en las mañanas Y nos cantaban llenos de amor Camino viejo de mi vereda Por donde tantas veces pasé Llevando al hombro mi taleguera Con mis cuadernos y mi pizarra Rumbo a la escuela de doña Inés Recuerdo mucho que en tus orillas Crecían amarbanas, la vellinas Las amapolas y el girasón Y que las aves en las mañanas Y nos cantaban llenos de amor Hoy que regreso a mi vereda Después de tanto bajar sin fe Niña a buscarte Niña a buscarte viejo camino Camino viejo de mi niñez Y con tristezas Solo he encontrado Seguramente Por tu ejes Que ya no existen Las clavechinas Las amapolas Ni el girasón Y solo quedan Las viejas ruinas De aquella escuela De doña Inés Hoy que regreso a mi vereda Después de tanto bajar sin fe Vine a buscarte Vine a buscarte viejo camino Camino viejo de mi niñez Y con tristeza Solo he encontrado Seguramente Que por tu me crees Que ya no existen Las clavechinas Las amapolas Ni el girasón Y solo quedan Las viejas ruinas De aquella escuela De doña Inés Camino viejo Vivo camino Vivo camino Vivo camino Vivo camino Gratos Recuerdos De mi niñez De mi niñez De mi niñez En el guion